Pajarillo que cruzas la sierra Quiero que a mi tierra vayas por favor Y le lleves este recadito Para el que es el dueño de todo mi amor En su casa hallarás una palma En ella te paras para descansar Al momento que salga le dices Que sus juramentos no vaya a olvidar Y si acaso lo ves que está triste Por favor le dices que no llore más Que muy pronto volveré a su lado Para no dejarlo ya nunca jamás Ni un momento detengas tu vuelo Piensa que me quedo llena de dolor Esperando que pronto regreses Para que me traigas razón de mi amor Y si acaso lo ves que está triste Por favor le dices que no llore más Que muy pronto volveré a su lado Para no dejarlo ya nunca jamás Para no dejarlo ya nunca jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!